Ha sido una jornada diferente en Italia porque solamente han jugado 6 partidos y quedan 4 aplazados pero aún así vamos con nuestro once ideal de la jornada, comenzamos ¿Qué tal amigos y amigas del canal? Amigos y amigas, yo soy Calcio, Grazzi, Ragazzi, Forza, soy Calcio Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al canal Bueno, como sabéis es una jornada diferente porque se está jugando la Supercopa de Italia que de hecho se jugará en las próximas horas entre Inter y Napoli y por eso ha habido 4 partidos menos en esta jornada 21 del Calcio se jugarán en febrero pero aún así vamos a ir con nuestro once ideal, José porque al final, a ver, si no, ¿cuándo lo vamos a hacer? Por lo tanto, con los 6 partidos que se han jugado vamos a montar el once ideal pero no sin antes recordar a la gente que esta noche, después de la Supercopa Italia-Inter-Nápoli estaremos aquí en directo para hablar de la Supercopa y también pues del partido de la Juve del partido del Milan y demás cositas que han pasado Exactamente, Irati. Bueno, la gente va a ver un once un poco extraño, ¿no? Porque, extraño me refiero porque hay jugadores que se repiten de equiparios, equipos, ¿no? Mejor dicho, equipos que se repiten en el once Entonces, pero al final es una jornada que dura un mes ¿Cómo puede ser eso? Bueno, pues porque dentro de un mes se juegan los cuatro partidos que faltan para completarla completamente Así que, bueno, tenemos una liga desde luego que bastante abierta ahora mismo con esa pelea con la Juve, con el Inter, la Juve líder Es verdad que tiene un partido más, pero la Juve líder Así que desde luego que se nos está quedando un calcio bastante divertido porque además está pasando absolutamente de todo Pues sí, mientras que la gente nos deja su comentario, su opinión sobre esta jornada Mientras que nos deja el like, que es importantísimo Chicos, la suscripción si os gusta el canal Bueno, los deberes que tenéis que hacer Veis la clasificación y hay mucho asterisco Hay mucho partido pendiente Sobre todo entre la parte izquierda de la clasificación Todos o muchos de los grandes Porque muchos estaban en la Supercopa Pues tienen un partido pendiente que jugar en los próximos Próximas semanas Hasta el 28 de febrero Que serán los últimos partidos que se recuperen Así que, bueno, pues con lo que hay Hemos hecho un once No ha quedado mal Pero es verdad que hay menos entre lo que elegir Por eso hay más equipos, como ha dicho José Que se repiten Pero vamos a empezar por la portería Hoy tenemos un equipo novedoso Entre tanto elegido Porque claro, el Empoli ganó, ganó bien Y hemos elegido a Caprile José, portero del Empoli En el once ideal Porque la verdad es que fue Uno de los pocos porteros que mantuvo Portería cero esta jornada Y que además sigue haciendo buenas manos Ante el Monza La victoria clara del Empoli por 3 a 0 Sí, bueno, es una jornada que ha pasado muchísimas cosas Yo creo que cada partido ha tenido algo de novedad Y aquí hemos tenido al Empoli Que es como si de repente Se hubieran olvidado de todo lo que ha ocurrido Y hemos visto un Empoli parecido al de las últimas temporadas Que nos gustaba, que molaba Que podía pelear perfectamente por la permanencia Y así ha sido Con Caprile que ha tenido una temporada muy complicada Porque ha sido un portero que llegó con, bueno Con la presión de haber sido uno de los mejores porteros de la Serie B De que el Napoli le haya fechado Y que lo cedieran al Empoli Sin embargo, muchos errores en la primera vuelta Perdió el sitio con Berisha Ahora vuelve a ser titular Y bueno, ha respondido con una buena actuación contra el Monza Sí, evidentemente ocupar el puesto vicario es difícil Pero si el Empoli quiere salvarse Necesita un gran Caprile Solamente él y Chesny Mantuvieron la portería cero en los seis partidos Y nos hemos quedado con él y a Caprile Por delante, línea de cuatro Un poco falsa No falsa, pero tiene tres centrales y un lateral izquierdo Además el lateral izquierdo no es lateral izquierdo Pero bueno, los hemos colocado así Para que veáis un poco la situación Porque Valkiewicz jugaba en una defensa de tres Bueno, se puede entender Va a ser difícil Entonces, primer cambio El Empoli jugó con defensa de tres centrales Con la llegada de David de Nicola Que es algo novedoso Y le funcionó bastante bien Valkiewicz hizo nueve despejes ante el Monza Luego un Gavia Que la verdad es que desde ha vuelto a un nivel correcto Sin ningún tipo de error Jugando bastante bien en línea defensiva Gleison Bremer Que la verdad es que ahora mismo Pues a mí no se me ocurre un defensa mejor en Italia Que Gleison Bremer esta temporada Y un Gelli Que claro, es centrocamp Bueno, empezó jugando como centrocampista Ahora está como lateral izquierdo Y generó seis ocasiones de gol En el Frosinone dos No, Frosinone tres, perdón Callar y uno La verdad que tremendo, ¿no? Bueno, Gelli Ha sido el camavinga del Frosinone Porque al final, bueno, ha generado mucho desde el lateral izquierdo Él es un centrocampista reconvertido a esa posición Y desde luego que hizo una buenísima actuación Luego Bremer, estoy totalmente de acuerdo en la afirmación tuya Es ahora mismo creo que el mejor defensa de la liga italiana Porque es verdad que el Inter Es la mejor defensa en cuanto a datos Sin embargo, no tenemos tampoco un nombre que digas Este está muy por encima del resto Y al final yo creo que es algo más colectivo Sin embargo, la Juve, dentro de que también es algo colectivo Estamos viendo un Bremer tremendo O sea, es una roca a chocar contra él Es una roca en velocidad Es una roca al corte Y la verdad que el brasileño Hizo un partido bestial contra el Leche Kristovic le veía por el suelo un animal Un animal como él Un monte negrino como él Todo el rato en el suelo Porque Bremer se lo comió Y le puso la guendita embarcando el 0-3 Luego había fenomenal Y lo que decía desde Valukevich Bueno, al final el Empoli necesita ese lavado de mente Con ese lavado de mente Hemos comentado que Caprile ha hecho una buena actuación Necesitan jugadores que se revaloricen Porque hay buena materia prima Y Valukevich lo fue Llegó como sustituto de Kibior No, me estoy equivocando yo No, Kibior Kibior se fue de la Especia Al Especia se fue Nicolau De Nicolau Ahí en su día también Eso es, de Nicolau De verdad Entonces, bueno En ese puesto del centro de la defensa Que al final él prometía muchísimo ¿No? Valukevich En su momento Ahora, bueno Vamos, desde luego que se ha pagado bastante Pero muy buena actuación Centro del campo Vamos a ir con ese sistema 4-3-2-1 que hemos armado Con Love to Cheek Bobbe y Zurkowski A ver Es que de Zurkowski Vamos a hablar luego Porque claro Tengo que meto un hat-trick Jugando el centrocampista Nada, de Zurkowski La verdad es que es tremendo Porque estaba jugando en Serie B Con el Especia Era un retorno que Bueno, sí No estaba mal Porque en el Empoli Lo había hecho bien Pero tampoco parecía un fichaje Para salvarse Y la verdad es que lleva 4 goles en un partido y medio Bobbe y Love to Cheek Bobbe hizo un muy buen partido La verdad dentro Recordando el de Rossi Futbolista en algunos momentos Jugándolo, luchándolo todo Y luego un Love to Cheek Que volvió a marcar con el Milan Que es verdad que no fue brillante Espectacular Mayúsculo Pero estuvo bien Sí, al final yo creo que Dentro del Milan Siempre hemos esperado La élite de sus jugadores Love to Cheek No es élite, élite Pero es verdad Que lo que aporta Lo necesita el Milan Ese físico Esa pelea Esa Bueno, al final es un Chico que es muy consistente Me refiero a la hora De que siempre está trabajando Para el equipo Y la verdad que si luego Te puedes sumar Con alguna cifra Pues mejor Goleadora o de asistencia Luego está Bobbe Bueno, yo creo que Mejor profesor Que de Rossi No va a tener Y como dices En ese partido Se pareció a él Y lo de Durkowski Vaya sorpresa Pero es verdad Que sorpresa Por cómo venía Y por cómo venía El Empoli Pero a mí siempre ha sido Un chico que me ha parecido Que no es para Serie B O sea, me ha parecido De mitad de tabla para abajo Es verdad De la liga italiana Pero que creo que Es un jugador de Serie Sin ninguna duda Luego profundizamos Porque evidentemente El MVP Pues es Durkowski O sea, el tío que hace un hat-trick No hay mucho más que decir Por delante hemos colocado Al Saragui Y a Pellegrini Por continuar con la Roma A ver, la Roma No es que jugar un partido Es comunal Estuvo bien la primera media hora De hecho, se va 2-0 ganando Al Verona En los primeros 25 minutos Del fútbol de De Rossi Hablaremos próximamente De lo que es De Rossi Como técnico Y sus primeras Sensaciones en la Roma Pero claro Dentro de eso Pues el Saragui y Pellegrini Fueron lo mejorcito de la Roma Mejor que Lukaku Mejor que Dybal Y la verdad es que El Saragui dejó Dos pases de gol Pellegrini un gol Que oye Si De Rossi es capaz De recuperar a Pellegrini Ya con eso Tiene medio O sea, media renovación Firmada para después Total No sé qué pasa Dentro de la Roma No sé qué pasa Me encantaría Es que me genera Mucho misterio De repente ahora Smalling Leo Que va a estar en unos Cuantos partidos Ya disponible Cuando se le da Por imposible Con Mourinho Y habla justo Cuando se va Mourinho Pellegrini Se va Mou Y de repente Juega de maravilla No sé Cosas un poco Que yo no creo En las casualidades Pero me gustaría saber Por qué Y luego el Saragui Que siempre ha sido Un currante La verdad que De él Podemos decir Que siempre ha trabajado Para la Roma Se ha merecido La renovación en el pasado Y se merece La presencia De este once Y bueno Tendrán que acompañarles Alguien Sí Que bueno Otra vez más Ya son seis presencias Uy no lo he puesto No he puesto ya Seis presencias Pero bueno Pero vamos Lo podéis imaginar En vuestra cabeza Seis presencias Blaovic en el once De la jornada Se me ha salido Un montón Para la temporada Tan irregular que lleva Sí Es que es eso Lo comentamos Porque viene de estar También la jornada pasada Y la anterior Seguramente Y la anterior Ya que claro Lleva seis goles En los últimos cinco partidos Entonces está Una dinámica Inicio 2024 Buenísimo Pero claro Muchos de los goles Que ha marcado Han sido decisivos Para la Juve Porque no es una Juve Que esté marcando Muchos goles Salvo ahora Que ha empezado el año También Abandonando el 1-0 Y marcando bastantes goles Entonces bueno Pues es que ha vuelto El mejor Blaovic Yo creo sinceramente Que una buena Muestra de ellos El gol que le roba Entre comillas a McKennie Es decir Ese hambre Esa ansia de marcar Sí Le veíamos muy frustrado También le veíamos frustrado Primero por el juego De la Juventus Y segundo Porque no le salían las cosas Sin embargo Ya avisábamos Que no le estaban saliendo Las cosas Antes de esta racha Tan buena Pero que sí Que estaba mejorando Bastante Que estaba bastante Enganchado al equipo Y que los goles Iban a llegar Bueno pues 6 goles En los últimos 5 partidos Dos dobletes consecutivos Nivel superlativo De Laovic Que está además Dando cosas al equipo No solo en goles Y asistencias Así que magnífico La verdad es que La Juve a la mínima Que ataca Vemos al mejor Laovic Y solo hay que ver Que en el momento En el que vemos Una buena rachita De Laovic Ya se ha colocado Como segundo máximo goleador De la serie Por detrás de Lautaro Yo había perdido un poco La esperanza No te voy a mentir Sinceramente Creo que lo dije En algún vídeo Directo Al final Llego a pensar Que lo mejor Era que La Juve Lo vendiera Porque es que No veía opción De que remontara Con el juego de Alegri Pero Alegri Se ha abierto un poco más También en mi sensación También le ha venido bien La aparición de Gildis Por ejemplo Aunque también Le encaja muy bien Con Federico Chiesa Pero bueno Digamos que Estamos viendo de nuevo El mejor Laovic Eso es una gran noticia Para el fútbol En general Como entrenador David de Nicola Hay cosas en la vida Que están claras Y una ya es Cuando David de Nicola Llega a un equipo Al menos durante Las primeras semanas Los resucitan Y con el Empoli Lo ha hecho El Empoli lo ganaba Desde diciembre Y le metió 3-0 al Monza A ver Yo creo que En los mercados De fichajes Tenemos que poner Una serie de estrellas En jugadores Es más complicado Encontrar algún nombre Pero en entrenador Yo creo que David de Nicola Es un caramelo Para cualquier Bianquillo De cara A poder remontar Situaciones malas Va a pasar por Prácticamente todos los equipos Y cala muy bien Su mensaje Une al equipo Lo compenetra Lo hace fuerte Defensivamente Y ofensivamente Es verdad que Tampoco tiene un plan Muy definido Pero las cosas Le van saliendo De momento en el Empoli Así que Muy merecido Porque ha hecho Cambiar un equipo De la noche A la mañana Y puede que ser Que hasta sea literal Sí Encima un equipo Que está prácticamente Desahuciado Y luego vamos Con lo que nos queda El bonus track Hemos puesto a Sulek Como jugador 12 Marcó un golazo De falta Argentino Para seguir con esa Gran temporada En Frosinone Sorpresa Hemos puesto La Legri Ball Pero Porque Está mejorando Cada vez juega mejor De hecho el equipo Cada vez gana Con más suficiencia Y porque es una sorpresa Que esté Tan arriba Cuando ha pasado Tanto tiempo Porque Primero No lo esperábamos nosotros Segundo Mucha gente decía Con el paso de las jornadas No, no Ya se caerá O no se cae Ahí sigue Sí Al final Es que Bueno Yo creo que Estamos viendo Al equipo de Alegri Como tú decías Cada vez jugar mejor Segundo A la mínima Que empiezas a encadenar Victorias Y la Juventus Lleva ya muchas En ganas confianza Y tercero Es que te ves líder Es que aunque tengas Un partido más Te ves líder Entonces Con esa Con Se mira al espejo La Juventus Y dice Joder Es que yo puedo ganar El Scudetto Pues bueno La verdad que me alegro De que haya una liga Competida Porque el Inter La sensación era Que se iba a ir solo La sorpresa Es la Juventus De Turín Esa temporada Y bueno Ese jugador 12 Como decía Sulek Estuvo bien El MVP Obviamente Con ese hat-trick Siendo centrocampista Y creo que Está clarísimo Que es lo villano De la jornada Y es el racismo En Italia Si la verdad es que Una imagen Un poco Bastante lamentable De la que vimos en Udine Siempre al final Pues como ha pasado En muchos estadios En Italia Y en otros países Al final Queda manchada Una afición entera Siempre por un grupo De De impresentables Como ha pasado Pues en Verona Pasa en Cagliari Cuando ocurre Bueno No es algo nuevo Tampoco en Italia Por desgracia Vamos a ver Esta ocasión Creo que ha sido Más mediático Que otras veces También seguramente Porque lo ha hecho muy bien Y por lo que pasó Que fue Que Meñón Se plantó Y se Intentó marchar Ojalá haya una reacción A la altura De lo mediático Que ha sido esto Y una sanción ejemplar Yo no tengo ninguna esperanza De que esto sea así Pero bueno Bueno, bueno El comunicado de Meñón Es muy duro Sí, sí, sí Si los implicados Está claro que sí Ahora La que tiene que reaccionar Que es la liga Más allá de poner un tuit De estamos contra el racismo Y retuitear el tuit del Milan Vamos a ver Si hay algo De verdad que hagan Que no sea Pues cerrar la curva Una jornada Tal Al final aquí se han logrado Tienen que hacer Que es Identificar a las personas implicadas Y no permitirles Volver a entrar en el campo Vamos a ver Si pasa eso de verdad O no Verás como se lo piensan Para la próxima Y Decía alguno Bueno Las soluciones Que le den el partido Por perdido a Udinese Habría que estudiar Habría que estudiarlo Yo creo que A mí eso De castigo colectivo A mí Me chirría un poco Yo Ahora mismo Es muy fácil Con las cámaras Y con todo lo que hay En los estadios Identificar estos Impresentables Todo lo que hay que hacer Es coger ese conjunto Y mandarlo fuera De los estadios Y que no vuelva nunca jamás Y ya está Y ya verás como el próximo Se lo piensa la próxima vez Y lo primero que tienes Que tener es educación Cultura Y después Ir a un estadio de fútbol Porque la gente Coge y se Y quita La gente Siempre ha pasado En toda la historia Por la gente Que está mal Por ejemplo Que bueno Que no está del todo contenta Que no se quema Que va un estadio de fútbol Y lo paga Lo paga Lo paga con un árbitro Lo paga con los jugadores De su equipo O del equipo rival Lo paga de muchas maneras Pero hombre Contrólate un poquito Macho O sea Que ¿Cómo puede pasar Todo este tipo de cosas? Si es que Todos somos iguales Simplemente Que unos tienen Un color distinto De piel Pero es que Todos somos iguales Por eso a mí Cuando también se habla De raza negra ¿Raza negra? ¿Qué raza? Pero si somos Toda la raza humana ¿No? O sea Yo soy blanco Y tú eres negro Y ya está Y no pasa absolutamente nada Pero somos todos iguales Entonces La verdad es que Es algo que yo no puedo comprender Pero a ver si En vez de leer manifiestos Antes de comenzar los partidos Retuitear unos tweets Y poner algún Y cerrar la curva Un par de partidos Nos ponemos a de verdad Interverir en este tipo de cosas Que es una vergüenza Ojalá y pase Vamos a ver El tiempo lo dirá Bueno El tiempo no Esta semana Tiene que hacer una reacción rápida Tampoco vamos a dejar esto Durante meses Y ojalá y no se vuelva A repetir Que no creo Seguro que vuelva a pasar Porque al final Viene pasando los últimos años Pero vamos a ver En Italia todavía Pienso que hay Una Yo creo que por ejemplo Hemos progresado Mucho más en España Que lo que se ha hecho en Italia Incluso en muchos países Creo que se ha progresado bastante Y creo que Italia En ese sentido Todavía tiene mucho que crecer Yo creo que el racismo en Italia Va a ser algo Que va a durar todavía Unos cuantos años Pero bueno Si a los ojos del mundo O como dar ejemplo Dentro del fútbol Algo tan importante Creo que es algo Que seguro que lo acelerará Claro Sobre todo Si no se sanciona Es imposible frenarlo Así que Porque no está dando un mensaje De que se está haciendo algo malo Así que vamos a ver Si se produce Pero bueno Que la gente nos deje Su opinión aquí debajo Sobre lo que ha sido el once Sobre lo que ha sido el fin de semana Sobre evidentemente También ese tema De Mike Meñón Aunque yo creo que tampoco Hay muchas opciones A la interpretación Que nos dejen aquí debajo Su opinión Su comentario Y lo dicho Nos vemos esta noche Y tenemos directo A partir de las diez y media O bueno Si hay penaltis Pues se empezará un poquito más tarde Bueno Hay prorroga Recordemos hoy Así que Cualquier cosita Nos dejéis aquí debajo Chicos Así que Hasta la próxima Chao Os esperamos en la noche Chao Si va conmigo Pepe Si va conmigo Pepe ¡Mantiamo en lino! ¡Mantiamo en lino! Pepe ¡Mantiamo en lino!